Voy a compartir el caso de una compañía que provee gas natural en 105 municipios de Colombia y que opera un contact center de Genesis Cloud con un staff de 400 agentes. El partner con el que se desarrolló la solución es Global Network Solutions de Colombia. El desafío fue implementar para la atención de clientes un canal digital como WhatsApp, adicional al canal de voz tradicional. La solución consta de un API de negocio de WhatsApp y un chatbot integrados a la plataforma de Genesis Cloud. Esta integración resultó muy sencilla de sumar a la solución del cliente que ya poseía y de manera inmediata pudo percibirse la mejora en la experiencia del contact center. Los resultados fueron que se asignaron 20 agentes a la atención de este canal. Estos agentes hoy día interactúan con 2.500 clientes con un promedio de 50.000 mensajes diarios. Esta integración con el chatbot resultó en una mejora en la gestión de agentes en un 20%. En Vonage estamos muy enfocados en apoyar el trabajo de nuestros partners que nos permite llevar las comunicaciones al siguiente nivel. Vonage ofrece una plataforma en tiempo real que no solo ayuda a mejorar la experiencia del cliente, sino también de los agentes. Como partners de Genesis, proporcionamos soluciones en varias industrias, incluyendo Retail, Financial Services, Automotive, entre otras, en América Latina y en todo el mundo. Oferecemos una experiencia composable, rentable y segura, con casos de uso que van desde conversaciones en redes sociales hasta SMS, video, SIP Trunk y Two-Factor Authentication. ¡Gracias!